Bueno, estamos aquí, totalmente vivo para Facebook con el señor Willy Canaos, aquí en Castro Bar. ¿Cómo sabe, amigo? ¿Cómo lo ha pasado aquí en Castro? Excelente, gordito, de lo mejor. Lo hemos pasado súper bien. ¿Usted sabe quién es el... el... el flaco loco de Castro? Sí, claro, me estás hablando de yo. Señor Castro, nos vamos a presentar. ¿Están listos, muchachos? Reciban mi pacto. Oiga, Gordo. Yo también se le he presentado y siempre aquí dicen... John Brenes, perdón. John Brenes, ¿cómo está? Salud, ¿cómo está la gente de Facebook? Aquí, haciendo promoción, ¿verdad? Querido Gordo. No podemos presentar al orientador que está recorriendo, pero tenemos aquí al señor Willy Canaos. Ve el micrófono, Gordito. Ahí lo sigue. Gordito, hagan todos ahí para que la gente se dé cuenta de qué sucede. Me peguen una botella ahí. También, también. También la gente me dijo, no se lo hace por él. Pero con ella, ya sé que es imposible. ¿Qué vas a sentir por mí si ella es insensible? ¿Qué vino tú? Gaviota. Aquí está la primera voz de Gaviota con nosotros. Y está una gaviota. Una gaviota traicionera. Este es un traidor de Cristo. Estoy indebido que todas las quiere y a todos quiere. El bisexual no competirá. El técnico de luces. ¿Ah? El técnico de luces. No, ustedes luces. Están ofreciéndose a todo mundo. Seguimos con las cosas serias. ¿Muy lindo, qué? ¿Cómo la pasaste en casa, portavoz? Muy bien, muy lindo. Invitar a toda la gente que nos esté viendo en este momento y que nos van a ver próximamente, que se vivan a casa en cualquier momento, porque aquí se arma una fiesta grande, ¿cierto? Así es, viernes y sábados estamos en el VIP. Viernes y sábados. Ahí estamos escogiendo sus voces y todos los domingos estamos acá esperándolos. Muy bien. Gracias por estar con nosotros, Willy. Muy lindo. Aprovechar el momento para invitar a toda la gente que nos esté viendo. Ok, lo vayan a ver. El martes vamos a estar en un concierto lindísimo allá en el Senac, donde era la antigua panal. Vamos a estar ayudando a la gente de los quejitos, los quejitos. ¿Los quejitos? ¿Los quejitos? Correcto, correcto. Un concierto con gaviotas para que todos quieran llegar por allá. En la página de gaviotas está toda la información. Vamos a la hora. Fíjate, es un gay legítimo. Dándome besos. Es un gay. Venganlo. Háganlo, fíjate. Es un gay. Aquí tenemos una de las instituciones de Costa Rica. Uno de los hombres que más mi cargo le hace tiro. ¿Qué ha sido el hijo? Él es una gran persona. Esa cuya que está ahí es la chiquilla sexy de las mujeres. Y nos va a presentar al taxista gay. Él es el taxista más gay de todos, San Luis. ¿Verdad? Borracho. Y borracho. Bueno, ahí el público le pregunta a toda la gente. Y carero. Carero también. Y nos va a seguir presentando. Venga, tú. Vamos a presentarles. Aquí está, amigo, que le gusta cantar. Era 92, amigo. Ahí está. Pero, hermanito, sigan llegando a este lugar que es espectacular. Gracias. Aquí está. Lila. Es guanacasa. Es guanacasa. Es guanacasa del marido. Mi hija, papá. Ay, papá. Un limpio, un limpio. Fíjate, vamos a casa de la barra. Sabe único. Este se iba a quitar. Este se iba a quitar el mundo. La verdad. Sobre todo, weón. Sobre todo, weón. Ay, como sabe que es usted que es grande. Y por supuesto que las cumple a la cumpleañera, la cumpleañera. Esa es la mesa de las, usted sabe, la mesa de las, usted sabe. Eso. Y que venga la cumpleañera, venga la cumpleañera. Welcome to Costa Rica, my friend. Mira, la cajera tiene una ventaja. Tiene el mejor delantero que el motivo Satriza. Acá jamás que ahí se acordabas. Y es súper simpática. Mi amor, gracias por estar con nosotros. Por venir a celebrar el cumpleaños acá. Gracias a mi hija. Que es la que habla conmigo hoy. Porque mi hijo tiene 17 años. Pero mi hija sí. Mi otra hija que es... Una amiga que es mi hija. Y mi otra amiga. Este, y estoy telegrando hoy. Frente del voto que la cara es bruja. No es de gracia. Uy, papá. Así que gorditos. ¡Aborra, gorditos! ¡Aborra! Y quizás no va a generar que el castro va a pasar aquí los bonitos. Sobre cómo nos regaló el que está ahí grabando. Y un servidor. Aquí nos vamos a esperar en el castro. ¡Vamos a seguir conmigo! Bueno, ya vamos a seguir. Pero lo más importante es que usted estuvo con nosotros. Y más importante es que el próximo domingo. Usted no se va a perder. ¡Viernes y sábados! ¡Aquí estamos! Somos hermanos, a donos de la procesa. Este es el foro. Jombrales, con ustedes. ¡Todos los domingos con el corto regaló! ¡Así que! Para que se megan a la pieza. A que tengan su paz, con nosotros. ¡El corto regaló y el servidor Jombrales! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias!